La historia individual de esta mujer de Aurora No es dramática, pero porque fue dramático lo que pasó en nuestro continente La aventura de esta mujer, de esta joven uruguaya a través de distintos escenarios y de distintas realidades políticas y represivas sintetiza en buena medida lo que pasó en nuestros países en esa época, en los años 70